Hola amigos, mi nombre es Karen García y soy la coordinadora de patrocinios de la campaña 40 días por la vida en Iztapalapa y quiero hacerles la invitación para que se unan en oración y ayuno para la defensa y protección de la vida. Les quiero hacer la invitación para nuestro lanzamiento de campaña que será llevado a cabo el 15 de febrero, domingo 15 de febrero a las 12 y media en la parroquia San Nicolás de Tolentino, ubicado en Atanasio, Sarabia, número 1608, Colonia Héroes de Churubusco. Estaremos orando y ayunando para la defensa y protección de la vida en la clínica Mary Stops Iztapalapa, que está ubicada en la calle Trigo, número 8, con esquina Hermite Iztapalapa, Colonia Granjas de Esmeralda. Los esperamos a que se unan a este movimiento de oración para la defensa y protección de la vida.